Hola, soy Ariel Barra, odontólogo encargado de la Clínica Dental Móvil de la Dirección de Servicios de Salud O'Higgins. Estamos acá prestando apoyo a la posta de rinconada ubicada en la comuna de San Vicente de Tahuatahua. El equipo de la Clínica Dental Móvil está compuesto por dos odontólogos, dos técnicos en odontología a nivel superior y un conductor. La finalidad de prestar apoyo acá a la posta de rinconada es brindar atención dental gratuita a pacientes mayores de 20 años. Estas atenciones contemplan obturaciones en resina compuesta, destartraje, que son la limpieza y extracciones simples. En promedio nosotros vemos un número de aproximadamente 100 pacientes a la semana, lo que permite brindar la descongestión de las listas de espera que se generan por falta de acceso, que eso es lo que nosotros venimos a prestar apoyo.